¡Que se dirigen a la tercera! Parece que nuestro amigo Herman Schultz ha vuelto a aparecer. Soccer, ¿no acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. Herman es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. A todas las unidades, aviso de allanamiento. Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar... No te preocupes. Voy con cuidado de no dejarme. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes. Hay mucha gente a la que no le cae. ¿Ese bufón de Jameson y su panda de borregos? Venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. Atención a todas las unidades, persecución en curso. Diríjense a Platyron, cambio. Atención a todas las unidades, persecución en curso. Posible 207, testigos informan de un secuestro. Incidente en curso en Tats Town, cambio. Hola, Germán. ¿En serio? No. Ríjate. Nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me retrasaría. Vaya, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso me importan? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. No pienso hablar más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera. Olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, Germán. Al menos, háblame para que le demos algo de interés. ¿Germán? ¿Ahora solo respondes a Shocker? Señor Shocker. Señor Shocker. Vamos, vamos. Espera. ¡Suscríbete! 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 Hablemos de... ¡He dicho! ¡Que paso! ¡No voy a hablar! Anotalo. A ver, Germán, ¿por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. ¡O para alguien! ¡Puedes decirme ya quién es! ¡O esperar a que te dé una tunda para decirlo! ¡Tú eliges! ¡Ya basta! ¡Te veo bien, Spidey! ¡Me estoy quedando atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, Superman! A ver, Germán! ¡Tú el cliente vuelves a partir de algunos videos! ¡Me puedes ver cómo está todo! A ver... Sí, es bueno. ¡Vaya! Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Ahora que tengo tiempo libre, sería un buen momento para investigar lo de la máscara. Vaya, es MJ. Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Soccer esta noche. Sí. Estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí. De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella. Martin Lee. Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. ¿Podría comer algo? Lee está en su oficina a estas horas. La asociación con restaurantes y tiendas de alimentación funciona bien. Los excedentes de comida se traen aquí. Señor, dame fuerzas. No pagan mucho, pero un curro es un curro. No. Hey, Pete. Gracias. Hay menos veteranos en las calles, pero siguen siendo muchos. Me alegra que Flash Thompson esté intentando arreglarlo. Puedo arreglar estos zapatos. ¿Durarán un poco más? He conseguido el trabajo. May aún no ha llegado. Gracias a la ayuda. La gente sabe que cuando... ¡Ostras! ¡Qué tonto era! Bueno, todos tenemos nuestra fase rara. En el otro refugio no me sentía segura. Peter, ¿puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee. Mi amiga Mary Jane es reportera. Está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza. Quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera. Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo. Veamos lo que tienes. Interesante. ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china. Llevaba años sin verlas. Este símbolo podría traducirse como demonio. ¿Demonio? De niño, mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo. Era aterrador. Peter, escucha. Esta máscara... Tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué arriesgarse? El símbolo del interior de la máscara significa demonio. El señor Lee se ha asustado mucho. Nunca lo había visto así. Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así. Tuvo una infancia bastante traumática. Sí, tiene sentido. Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo. De acuerdo, tengo que ir a escribir. Hasta luego. Vale, ha ido tan bien como podría haber esperado. Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio. Vamos a sacar a Spidey de paseo. 10-10, nos avisan de una venta de narcóticos. Incidente en curso en Touchdown. Cambio. Peter, he hablado con el señor Lee y parecía preocupado. Te has venido en algo peligroso. Ah, no. Es una historia que anda investigando, Meritx. No te preocupes. Le diré que tenga cuidado. Ahí dice que habéis vuelto. Poco a poco. Volvemos a hablarnos. No quería molestar al señor Lee. Solo está preocupado. En serio, me ha impresionado y todo. Sabía que le caías bien. Admira tu dedicación a ayudar a los demás. Supongo que le recuerdas a él de joven. Ambos sois huérfanos inteligentes. Bueno, la admiración es moto. Tienes un buen jefe. Le diré lo que has dicho. Te quiero, Peter. Hola. 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 Cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo había olvidado. O sea, no lo había olvidado. Es que... Llegaré enseguida. Ay. Los retrasos empiezan a convertirse en la norma. Venga, Parker. Tienes que esforzarte más. Ah, tiene razón. ¿Cómo se me ha podido pasar la hora? Atención. Están atacando un local comercial. Queremos respuesta en la hora de causa. Me estoy quedando atrás. He de buscar más torres y activarlas. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad. Deja eso donde estaba. Se trata de un equipo muy delicado. Se acabó. Voy a llamar al despacho del alcalde. ¡Peter Parker! ¿Cómo te va la vida? El que faltaba. Señor Oscar. Por favor, hace cuánto que nos conocemos. Es señor alcalde. Solo Norman. Norman. Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas de seguridad. Esta no es tu primera infracción. Se nos eximió... Por mí. Deberían haber confiscado este equipo hace tiempo. Pero... He hecho avances. Gracias por el gran servicio prestado a este país. Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics, donde recibirá lo último en prótesis, sin coste. Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? ¿Intentó ayudarte, Otto? ¿Puedes continuar con tu trabajo en un entorno más seguro? En Oscorp. Siempre fuiste el más listo de tu clase. No has cambiado nada. Tú tampoco. Oye, Peter, Harry regresará de Europa en unos meses. Puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais. Esto... Es una gran oportunidad. Sí, tranquilo. Tranquilo. No se lo han llevado todo. Empecemos de nuevo. Peter... No podemos. Sin la subvención municipal no tengo con qué pagarte. Tengo que pensar. Si fuera tú... Buscaría otro empleo. Ojalá pudiese ayudar a Doc. ¿Y si llamó a Harry? ¿Podría pedirle que hablase con su padre? No. Norman no escucha a su hijo. Ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación. ¡Eh! Uno de los puestos está cerca. Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa. Tiene que haber alguna forma de ayudar a Doc. Pensaré en algo. Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa. Pit, necesito un favor. El proyecto favorito de mi madre era crear puestos de investigación que beneficiasen al público. Yo los abrí, pero ya no estoy... Supongo que Oscar los desmantelará si no comprueba su valor. ¿Podrías echarles un vistazo? Te dejo los detalles de cada uno. Gracias, tío. Mientras que existan, también existirá una parte de mi madre. Bueno, no pagará facturas, pero... Parece que significa mucho para él. Haré lo que pueda para ayudar. Hay un par de puestos controlando la polución del aire. La idea es identificar... ¿Cuál es la palabra? Contaminantes antes de que alcancen niveles tóxicos. Entre tú y yo, creo que a Oscorp no le hace gracia porque igual están contaminando. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es alarmante. Sigue aumentando. Si sigue empeorando, podría morir gente. Las partículas se concentran en zonas problemáticas, como mininubes de smog. Me columpiaré y cogeré muestras. Luego rastrearé la fuente. ¡Gracias! ¡Gracias! Te tengo. Estoy consiguiendo buen material Vale, buenas muestras de material Lo tengo Es como respirar por un tubo de escape No, 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 no Debo de estar asustando a la gente No es nada nuevo La toxina viene de dos tipos de coches Y de una chimenea industrial defectuosa Sacaré unas fotos Mi mejor foto de una chimenea Relájate your face Smith Oh my god 연락 a ti Empezamos a la chimenea Cuitésimo, envíen Los handles af这áltad Me encanta la luz de esta. ¡Uy, perdón! ¡Oye, tuvo un monstruo enmascarado! ¡Perfecto! Se encargará la oficina de protección medioambiental. Debería hacerme un traje verde para el día de la tierra. El puesto de Harry ha evitado una crisis para la salud pública. A Oscorp le costará defender que esto no es útil. Tengo que encontrar más torres que activar para saber qué está pasando por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!